Un, tres, dos, y uno, ya. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo coloquio organizado por la Antártica CL y por el programa Pertenecer. Mi nombre es Raúl Cordero, yo soy académico de la Universidad de Santiago de Chile, investigador de Antártica CL, me acompañan los controles técnicos Joseph Thunberg Dávila, de la Universidad de Stanford, y fundador del programa Pertenecer. Y hoy tenemos en este coloquio a dos distinguidos colegas, investigadores. Nos acompaña por un lado Rosimar Ríos Berríos, investigadora del National Center for Atmospheric Research. Rosimar es de Puerto Rico, ahora está en Puerto Rico, teletrabajando. Su trabajo originalmente está basado en Boulder, en Colorado. También nos acompaña el doctor Raúl Valenzuela, que es investigador atmosférico, meteorólogo según entiendo, académico de la Universidad de O'Higgins. Él está conectado desde Machalí, que entiendo que eso es la sexta región de Chile. El formato que vamos a tener hoy, igual que siempre, es el siguiente. Nuestros invitados nos van a dar unas charlas de aproximadamente 15 minutos cada uno, y después vamos a tener unos 30 minutos más o menos de conversación. Si tienen alguna consulta, por favor escríbanla directamente en el chat de YouTube, y nosotros se las vamos a transmitir a nuestros invitados inmediatamente. Inicia hoy Rosimar. Adelante, por favor, Rosimar. Gracias. Saludos a todos. Me voy preparando por aquí para presentar. Bien, espero que puedan estar viendo mi pantalla y que me puedan estar escuchando. Mi nombre es la doctora Rosimar Ríos Berríos, y como bien dijo Raúl, pues actualmente laboro como meteoróloga científica en lo que se conoce como el Centro Nacional para la Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado. En el día de hoy les estaré compartiendo una charla sobre la ciencia de huracanes. Tal vez ustedes tienen muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se forman los huracanes? ¿Por qué ocasionan tanta destrucción? ¿Cómo sabemos a dónde se mueven y cuán fuertes serán? Bueno, pues yo espero poder contestarle algunas de esas preguntas durante esta charla. Pero antes de hablarles sobre la ciencia de huracanes, me gustaría contarles un poco sobre mi trayectoria, cómo yo fui de Puerto Rico a Colorado. Bueno, yo nací en la isla del Encanto, Puerto Rico, una isla hermosa, una isla en los trópicos, pero como son los trópicos, eso también significa que es una isla muy propensa a los ciclones tropicales o huracanes durante los veranos y otoños de todos los años. Y pues, creciendo allí en la isla de Puerto Rico, año tras año, yo pues pasé por la experiencia de que nos amenazaran muchos sistemas tropicales y yo siempre me preguntaba por qué no podemos decir a ciencia cierta si viene o si no. Y pues así fue que me inspiré a cursar estudios en la meteorología, primero pensando que la manera de mejorar los pronósticos era siendo ancla de televisión o la meteoróloga en la televisión, pero al intentarlo decidí que eso no era para mí. En vez, pues, realicé internados de veranos, cursé estudios en física, subgraduados en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, hice muchos internados de verano, y así descubrí que la manera en la que yo quería mejorar los pronósticos de huracanes era a través de la ciencia. Y pues eso me llevó primero a cursar estudios graduados en la Universidad del Estado de Nueva York, y luego de culminar los estudios en la Universidad de Nueva York, pues me mudé al Estado de Colorado, donde he estado laborando por aproximadamente cuatro años. Y mis estudios se dedican mayormente a la ciencia de huracanes, pero también al estudio de otros fenómenos atmosféricos. Y aquí, pues, les quiero mostrar unas fotos de lo que es mi vida como científica. No solo estoy como ahora, detrás de una computadora, me la paso mucho tiempo escribiendo códigos de computadora, pero también tengo la oportunidad de viajar en aviones que se dedican a colectar observaciones alrededor de los huracanes y de otros fenómenos atmosféricos. Me gusta mucho ir a las escuelas cuando podemos hacerlo. Obviamente, durante la época de la pandemia no he podido hacerlo, pero lo estoy haciendo a través de esta oportunidad en vivo, a través de sus computadoras. Presento mucho mis hallazgos científicos, porque eso es parte de lo que hacemos los científicos. Una vez realizamos nuestras investigaciones, es importante para nosotros poder diseminar esos resultados para que otros científicos puedan ponerlos en práctica, pero también para que los pronosticadores del tiempo puedan utilizarlo para sus pronósticos. Tengo la oportunidad de también ser mentora de estudiantes que visitan nuestros centros, así que si usted es un estudiante y le interesa hacer un entrenado a verano, no duden en escribirme. Y pues la última foto que les muestro aquí es una foto muy, muy, muy especial porque yo fui la primera persona en mi familia en lograr el doctorado en meteorología y pues ya pueden ver cuán orgullosa está mi familia. Y me gusta enseñar esta foto porque pues quiero que sirva de inspiración para aquellos niños y niñas que nos están viendo o algún otro estudiante que nos están viendo y que necesiten un poquito de inspiración, pues ya saben que si yo lo logre, ustedes pueden lograrlo también. Bueno, pero ya eso es suficiente de mí. Vamos a hablar ahora sobre los huracanes. Primero que nada, ¿qué es un huracán? Bueno, un huracán es parte de la familia de fenómenos atmosféricos llamados ciclones tropicales. Y ya pronto les mostraré una imagen en la que vamos a ver que si ustedes han escuchado los términos huracán o tifón o ciclón y tal vez están confundidos porque piensan que son fenómenos diferentes, pues la realidad es que no. Todos son parte de esa familia de ciclones tropicales y todos comparten la misma característica que es un sistema de baja presión con una circulación en la superficie acompañado de vientos fuertes, nubes y aguaceros. Y esta imagen que está aquí, pues nos está mostrando lo que es un ciclón tropical en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Los vientos van a favor de las manecillas del reloj en vez de en contra del reloj. Bueno, ¿dónde y cómo se forman los huracanes? Bueno, los huracanes se forman mayormente en áreas del trópico y pues el trópico lo podemos definir como entre las latitudes 20 grados sur a 20 grados norte, más o menos, también se forman un poco más afuera, pero generalmente entre las latitudes 20, 25 grados sur a 20, 25 grados norte durante el verano y el otoño. Y suceden durante el verano y el otoño porque los huracanes necesitan océanos cálidos para poder formarse e intensificarse. Y este mapa de la NASA, pues nos muestra áreas generales en anaranjado donde se pueden formar los huracanes tropicales y los huracanes al igual que los ciclones y los tifones. Y como ya les mencioné antes, todos son lo mismo. Lo que pasa es que en diferentes partes del planeta le llamamos diferente. Acá donde nosotros vivimos, pues en Puerto Rico, en las Américas, le llamamos huracanes, pero en el área de la India y en África le llaman ciclones. En Australia también le llaman ciclones y pues en el área de Asia, al sureste de Asia, pues le llaman tifones, pero todos son lo mismo. Ahora, ¿cómo se forman los huracanes? Bueno, da la casualidad que esta es una de las preguntas más interesantes que tenemos los científicos y que aún no tenemos una respuesta muy acertada. Tenemos una idea de algunos de los ingredientes que se necesitan, pero no sabemos de cierta cuáles son los procesos. Usted puede pensar de eso como si tuviese una receta, ¿verdad? Si usted desea hacer un pastel o un bizcocho o cualquier plato de comida, usted necesita los ingredientes y también necesita los pasos. Entonces, pues generalmente hablando, cuando se trata de huracanes, sabemos más o menos cuáles son los ingredientes. Y esos ingredientes son un disturbio, como nos muestra esta imagen de satélite, aguas cálidas, como ya les mostré, por eso es que se forman en el verano y en el otoño y no en el invierno. Primero, se necesita humedad en la atmósfera porque los huracanes, como ya les mencioné anteriormente, tienen lluvia y para que se pueda formar lluvia necesitamos nubes. Y para que se puedan formar las nubes necesitamos humedad en la atmósfera o vapor de agua que se transforma de vapor a condensación o se vuelve líquida. Y también necesitamos una corriente de vientos débiles porque queremos que el sistema se traslade, pero si tenemos corrientes de vientos que son muy fuertes o que soplan en diferentes direcciones, pues eso puede contraer la organización de las nubes a un sistema tropical. Pues esos son algunos de los ingredientes. Cuando hablamos de los pasos o los procesos que se nos requieren para que se forme un ciclón tropical, pues ahí ya es donde tenemos un poco de duda y donde estamos realizando muchísimas investigaciones científicas. Pero pues la idea en general es que como nos muestra esta imagen de satélite en donde estamos mirando pues la formación de la tormenta tropical vincente al sur de Guatemala, tenemos un disturbio de mal tiempo que ahora mismo pues no parece nada, ¿verdad? Solo nubes en diferentes áreas, pero poco a poco se va organizando hasta formar una circulación en la superficie. Y bueno, les mencioné que esta es la tormenta tropical vincente. Tal vez se preguntarán por qué los huracanes tienen nombre. Y no, no es porque pues queremos jugar a nombrar los sistemas tropicales, sino es porque la Organización Mundial de la Meteorología escoge nombres que sean entendibles por todas las ciudades afectadas y pues ellos deciden cuáles son los nombres para poder identificar los diferentes sistemas. Por ejemplo, esto fue el año pasado en el 2020 cuando en algún momento de la temporada de huracanes en el Atlántico tuvimos hasta cinco sistemas en el mismo momento. Entonces, ustedes imagínense si estuviésemos diciendo pues un huracán va a la Florida y los Estados Unidos, pero no le decimos cuál es el nombre. O imagínense que decimos hay cinco huracanes y tal vez usted piensa, o no, los cinco vienen para donde mí. Cuando en realidad pues los diferentes huracanes se encuentran en diferentes lugares. Y pues así es como la Organización Mundial pues nos ayuda a distinguir los diferentes sistemas tropicales y a la misma vez pues ellos también pues se encargan de retirar nombres cuando ocasionan muchos daños. Bueno, ¿qué daños puede causar un huracán? Los huracanes son muy dañinos lamentablemente y eso es algo que pues lamentamos mucho todos los científicos cuando nos dedicamos al estudio de un sistema y pues ocasiona daños. Pero la realidad es que los huracanes ocasionan muchos daños. Primero por la destrucción de estructura o debido a los vientos. Pues los vientos de un huracán pueden soplar muy, muy, muy fuertemente y si las estructuras son débiles, como por ejemplo en este lugar en las Bahamas, cuando el huracán Dorian pasó por allí pues los vientos destruyeron muchos árboles, muchas estructuras, muchas viviendas lamentablemente. Los huracanes también pueden ocasionar inundaciones debido a las lluvias. Esto es un ejemplo de la isla de Dominica durante el paso de la tormenta tropical Erika, lo cual pues muestra como un río se creció y hasta ocasionó la pérdida de una carretera y la incomunicación de varias comunidades. Y pues les dejo saber que la lluvia pues no solo depende de la fortaleza de los huracanes, pero en este ejemplo, por ejemplo, era una tormenta tropical y ocasionó tanta lluvia. No tiene que ser un huracán bien fuerte para ocasionar mucha lluvia. También los huracanes pueden ocasionar inundaciones debido a la marejada ciclónica. Eso es que cuando el huracán se va acercándose a la costa, los vientos empujan el agua del océano y pues eso puede ocasionar que el agua del océano entre hasta la costa y ocasione esta inundación que por ejemplo vemos en la foto. Y pues también entre otros efectos hay los deslizamientos de terreno, que debido a la mucha lluvia pues los terrenos se pueden saturar y pueden ocasionar los deslizamientos. Bueno, ya que todos ustedes conocen los daños que puede ocasionar un huracán y ya que todos ustedes son expertos, les quiero hacer un acertijo. Aquí están las instrucciones, creo que se las van a poner en el chat en YouTube, pero quiero que vayan a este enlace o pueden escanear este QR code con la cámara de su celular y que me contesten la pregunta que está en el slide. Vamos a ver si ya, ok, ya nos ha llegado una respuesta. La pregunta es ¿cuál efecto de los huracanes ocasiona más pérdidas de vida? Bueno, la voy a repetir. ¿Cuál efecto de los huracanes ocasiona más pérdidas de vida? Y pueden, nuevamente les digo que pueden utilizar la cámara de su celular para escanear este QR code o pueden ir a slido.com y entrar este código 131695. Vamos a ver, tenemos tres respuestas, cuatro. Por ahora, la mitad de los videntes piensan que los vientos, la lluvia también, ok. Vientos y lluvia van empate. Y en tercer lugar está la marejada ciclónica. Ahí tenemos un voto para otro. Vamos a ver si llegamos a los diez votos. Muy bien, tenemos ocho votos. Bueno, mientras van llegando más votos, vamos a ver. Ajá, un voto más. Oh, llegamos a los once. Muy bien, pues para asegurarnos de que tengamos tiempo suficiente para escuchar al otro presentador, pues voy a concluir el poll o la encuesta ahora y aparece que la mayoría de las respuestas nos dice que el efecto de los huracanes que ocasiona más pérdidas de vida, de acuerdo a lo que ustedes creen, son los vientos. Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta. Volvemos aquí. Y la respuesta es agua. Pues esta gráfica es de un estudio que se realizó en el 2014 sobre la pérdida de vidas en los Estados Unidos y los autores encontraron que la marejada ciclónica fue responsable por aproximadamente 49% de la pérdida de vidas en los Estados Unidos. Este porcentaje, pues, es bastante alto debido a la gran pérdida de vidas, lamentablemente, que el sur ocurrió durante el huracán Katrina en Nueva Orleans. Pero en segundo lugar está la lluvia. 27% de las muertes ocasionadas durante el periodo del estudio fueron ocasionadas por lluvia. Y, pues, resulta que los vientos, que es por lo que conocemos a los huracanes, ¿verdad?, por los vientos fuertes, solo cuentan por 8% de la pérdida de vidas. Y eso se debe a que, pues, al pasar de los tiempos hemos, pues, construido estructuras fuertes y estructuras que pueden resistir los vientos de los huracanes, pero también, pues, las personas se abrigan adecuadamente en contra de los vientos de los huracanes, pero lamentablemente el agua debido a la lluvia o la marejada ciclónica puede actuar rápidamente de manera que, lamentablemente, podemos perder muchas vidas. Pero, bueno, ¿cómo sabemos cuán fuerte es un huracán? La fortaleza de un huracán se mide de acuerdo a los vientos más fuertes. Aunque no es el efecto que ocasiona más pérdidas de vida, es lo que utilizamos los científicos para categorizar cuán fuerte es un huracán. Y, pues, generalmente hablando, los dividimos en categorías. Tal vez ustedes han escuchado que tal huracán fue un categoría 5 o un categoría 4 o categoría 3. Pues, eso se debe a los vientos que, a los vientos más fuertes que se encuentran en huracán. Con un categoría 1 conteniendo vientos de entre 119 a 153 kilómetros por hora, los cuales pueden ocasionar algunos daños y cortes de electricidad dependiendo del lugar. Pero un huracán categoría 5, pues, contiene vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Y, como usted podría imaginarse, pueden ocasionar muchas construcciones destruidas y las vías principalmente sufriendo cortes. Entonces, nosotros medimos los vientos de los huracanes utilizando aviones cazahuracanes, los cuales contienen varios instrumentos que ellos pueden llevar dentro del avión y pueden lanzar esos instrumentos utilizando, pues, instrumentos especiales juntados en el avión y con esos instrumentos pueden medir la fortaleza del huracán. Y si no tenemos la facilidad de enviar un avión cazahuracanes porque el huracán está muy lejos o por alguna otra razón, pues, utilizamos los satélites para decidir cuán fuerte es un huracán. Bueno, para que tengamos suficiente tiempo para la próxima charla, voy a pasar rapidito por la próxima información. Un dato muy importante que necesitamos saber cuando se trata de huracanes es hacia dónde se dirigen y, pues, eso lo sabemos de acuerdo a la dirección y fortaleza de las corrientes de vientos. Usted puede imaginarse que un huracán es como un objeto en un río, pues, si el río va hacia el sur o hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste, pues, hacia allá va el objeto. Pues, la dirección de los huracanes, pues, también se puede determinar de acuerdo a las corrientes de vientos en la atmósfera, aunque, pues, también hayan otros detalles más importantes, pero este detalle es el más importante que es la dirección y fortaleza de las corrientes de vientos. Una pregunta que me hacen muchas personas es, ¿habrán más huracanes en el futuro y serán más fuertes? Esta imagen de radar nos muestra el lamentable paso del huracán María por la isla de Puerto Rico, un huracán que ocasionó muchísimo daño en mi querida isla, y, pues, muchas personas temen a que esto pueda suceder más frecuentemente en el futuro. Lamentablemente, aún no tenemos mucha información conclusiva. Hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre, pero hay algunos datos que sabemos, y, pues, es que es posible que podamos ver más huracanes fuertes. Esto no significa que va a haber más huracanes, sino que tal vez podamos ver más categoría 5, más categoría 4. También podemos esperar más lluvia e inundaciones, porque al calentarse la atmósfera, pues, puede sostener más vapor de agua, y esto puede ocasionar más lluvia e inundaciones, al igual que con el calentamiento global y el aumento del nivel del mar, pues, podemos ver más posibilidad de marejada ciclónica. Pero esta es un área muy, muy, muy activa, y, pues, es posible que estas posibilidades continúen cambiando a medida que conozcamos más. Último, por último, me gustaría decirle cómo yo estudio los huracanes. Pues, yo utilizo una computadora bien, bien poderosa. Es como si tuviésemos 4,000 computadoras de las que tenemos ahora mismo, como la que estoy utilizando yo, 4,000 laptops conectadas juntas, calculando, calculando, calculando. Pues, eso es una supercomputadora, y eso es lo que yo utilizo y otros de mis compañeros científicos utilizan. En lo cual, podemos crear un laboratorio computadorizado donde podemos simular huracanes. Por ejemplo, el video que está viendo usted, pues, representa un huracán que está siendo simulado por un modelo de computadora y que, pues, muestra el proceso desde el principio cuando no parece ser un huracán porque simplemente hay muchas nubes desorganizadas, pero a medida que pasa el tiempo, esta computadora, pues, nos da a saber que este sistema de nubes puede llegar a formarse en un huracán muy intenso con un ojo, una pared de ojo y mucha, mucha lluvia. Pues, esto es como mi laboratorio que yo utilizo para realizar experimentos científicos. Y, pues, ya les mostré estas imágenes al principio de otras actividades que yo realizo como científica. Bueno, eso es todo lo que tengo. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero les agradezco mucho su atención y, pues, si hay tiempo, tendré la oportunidad de contestar sus preguntas. Muchas gracias, Rosimar. Excelente charla. La disfrutamos, yo creo, harto a todos los que estamos conectados. Le damos enseguida el paso a Raúl. Raúl, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar a ver la presentación. Bien. Yo hoy les quería hablar sobre, como dice el título, una historia sobre hacking, río atmosférico y GPS. Entonces, el título este se ve medio críptico, pero ahí en esta charla les voy a aclarar esos conceptos. Bueno, mi nombre es Raúl Valenzuela, soy académico de la Universidad O'Higgins en Chile y también soy investigador del Centro de Ciencias del Clima y de la Residencia de la Universidad de Chile. Entonces, quería hacerle una pregunta a ustedes. No traje una encuesta acá, pero la pueden responder en cada uno de ustedes. ¿Cuál es el primer recuerdo que se les viene a la cabeza de secundaria, por ejemplo? ¿Y a qué clase le atrajo, le atraía en ese minuto? Siempre cuando llego a esa pregunta, aparece en mi cabeza este tipo de esquemas, como el del ciclo de la web. Fue la fortuna de tener profesores y profesoras que eran bastante buenas en el sentido de explicar fenómenos naturales. Al menos lo hacían atractivo para mí. Y más o menos dentro de esa misma época, ya estoy hablando alrededor de los 14 años, que son un poco antes, y desde niño, ya como les muestro esa figura acá del auto desarmado, tuve ese interés de querer saber cómo exactamente funcionaban las cosas. Me imagino a muchos de ustedes acá que están presentes, les pasó lo mismo, ya sea con los juguetes o con los animales que estaban en el jardín. Y un poco más adelante en el tiempo, quizá alrededor de los 15, 16, esa misma curiosidad de saber cómo funcionaban las cosas, me hizo adentrarme en el mundo de los computadores. Y ahí les muestro este ajedrez, porque hubo un tiempo en que tuve una obsesión de hacer algo, lamentablemente, que probablemente era ilegal para ese tiempo, todavía debe ser lo que era hacer funcionar software que pasaba los 30 días, el famoso trial, y bueno, me metí al código y cambiaba un bit, y la cuestión funcionaba. Como que todo eso fue redundando, ¿cierto? Dando vuelta en mi cabeza, tené la secundaria, elegí una carrera universitaria, de profesión soy ingeniero en recursos naturales renovables, pero siempre tuve esta inquietud científica, siempre tuve, sobre todo y en particular, el tema del agua, dando vuelta. Siempre me trajo este esquema de la recirculación del agua, ¿cierto? Del hecho de que viene de alguna parte el agua, se transforma en nubes, ¿cierto? Y nos provee de recursos hídricos en la tierra. Bueno, eso quedó un poco en mi inconsciente. Yo en algún minuto tuve que elegir en qué hacer este camino científico, y decidí por ciencia atmosférica. Tuve la fortuna de estudiar en Boulder, gracias al programa Full Bread, y a una beca que otorgaba el gobierno de Chile. Hice mi doctorado aquí en la ciudad de Boulder, que es preciosa. Y entonces yo comprendo también ahí Rosmartha Nencar, que en Carquilla es la misma ciudad, y es espectacular que estoy ahí. Tuve la fortuna de que mi advisor en ese tiempo, David Kingsmill, trabajaba también en NOAA. Y en NOAA, en particular en la Physical Science Division, que se llamaba en ese tiempo, ahora se llama Physical Science Laboratory. Y ese grupo de investigadores fantásticos, y yo me siento una persona muy afortunada por haber estado en contacto con todo ello. Ahí le nombro. Katia, Katia era académica de, o es todavía académica de la Universidad de Colorado. También me ayudó en la parte de la tesis. Marty Ralph, trabajaba en NOAA en ese tiempo. Gary Wick, Paul Neymar. No se saca fotos así, pero no pude encontrar una de la red. Y Mimi también, que es una persona muy amable. Y aparte son científicos muy sólidos. Con David, hice la tesis en un tema que era estudiar precipitación forzada por la topografía, y estudiarla con un radar meteorológico. Era un tema para mí, pero nada, nunca había escuchado de un radar meteorológico, fue mi primera introducción en eso. Pero en el intertanto, también, al estar en contacto con estos otros científicos, me enteré del concepto de río atmosférico. Y me pasó lo que a muchas personas les pasa, que uno, lo primero que viene al imaginario, es una corriente de agua, ¿cierto? Como los ríos terrestres, pero que pasa sobre nuestras cabezas. Y me llamó profundamente la atención ese concepto. Entonces, mientras estaba haciendo un tesis doctoral, también empecé a leer mucha investigación al respecto, dentro de mi trabajo de tesis, había una relación relativamente indirecta, pero está relacionada con río atmosférico, de alguna forma. Entonces, más entusiasmo me produjo. También me llamó la atención de que era un fenómeno que pasa tanto en California, ¿cierto? Como, al menos en Estados Unidos y en Europa también se observan, pero la investigación que estaban haciendo estos investigadores estaba enfocada en California, pasa tanto ahí como en Chile. Entonces, a mí me da la oportunidad de que una vez volviendo a Chile, podía apuntar en ese tema de investigación. Una cosa que siempre me ha fascinado de la posibilidad que se tiene en Estados Unidos, y que si alguno de ustedes que está escuchando, está buscando hacer un doctorado allá en ciencia atmosférica, contarles que es la barbaridad de datos, de observaciones, de mediciones que hay en la atmósfera, de todo tipo. En ese grupo de NOAA, de las personas que les acabo de mostrar, ejecutó varias campañas de observación. Entonces, las campañas de observación normalmente utilizaban este avión y utilizaban este instrumento que se mostraba acá con esta persona, que es una dropzone, que es básicamente un globo sonda, pero funciona en sentido contrario. Y también encontré tremendamente interesante que el esfuerzo científico que estaban haciendo ellos era describir y medir los ruidos endosféricos, ¿cierto? Era, por ejemplo, el panel de la izquierda de acá era tratar de entender cuál era la estructura de los vientos, ¿cierto? Tanto horizontal como vertical, que es la imagen que muestra a la derecha. A veces, si uno se sienta, ¿cierto? Y mira el cielo, básicamente lo que ve es solamente nubes, pero a través de este tipo de estudios, uno lo que entiende es que hay estructuras en la atmósfera, ¿cierto? Que es un elemento que es tridimensional o tetradimensional si consideramos el tiempo también. Entonces ya, con la literatura que hicieron estos investigadores, al menos en ese grupo, ya hay como cuatro o cinco papers seguidos entre el 2005 al 2012, digamos. Prácticamente todos los años salía un artículo respecto a esto. Entonces lo que se estaba avanzando mucho en ese tiempo era sobre la anatomía, ¿cierto? ¿Por dónde van los riembros féricos? ¿Qué se ve en un riembros féricos? Entonces, en esa primera mitad, entre el 2005, 2007, por ahí, lo que concluyen estos investigadores es que básicamente los riembros féricos están asociados a los frentes polares, como dice ahí la figura. Hay un frente frío, ¿cierto? Un gradiente importante de temperatura, un gradiente horizontal, y lo que fuerza ahí es un viento muy potente adelante del frente frío. Y ese viento lo que a su vez genera es el movimiento significativo del vapor de agua que se va acumulando en esa zona del fénito. Eso yo creo que desde mi punto de vista sentó las bases para todos los estudios que hoy en día hay en Río Agón Félix. Mucha literatura enfocada en California, Oregon, Washington, en un comienzo, pero hoy en día ya encontramos artículos o estudios que provienen de Europa, de China, Australia, en todas partes del mundo. Una primera dificultad que hubo en tratar de documentar y entender este fenómeno era tener un catálogo, ¿cierto? O sea, es como si fuésemos al zoológico, ¿cierto? Necesitamos ver qué animales tenemos, qué características tiene, acá era lo mismo. Entonces, un primer esfuerzo fue realizado por Gary Witt, con imágenes satelitales. Entonces acá en esta imagen los colores más fuertes, tipo rosada o púrpura, son valores de columna, de vapor de agua mucho más grande. Y en el panel de la derecha les muestro lo que hace, es que básicamente crea un algoritmo para tratar de identificar, basado en características geométricas, dónde está el río agón Félix. Y de tal manera debe tener información sobre la longitud, el ancho, la magnitud de la columna de agua, en este caso, entre otras características. Y ya empezar a tratar de vincular, ¿cierto? Este fenómeno desde un punto de vista meteorológico en un principio, pero ya pasando al punto de vista climático, ¿cierto? Porque si es un fenómeno recurrente y con la magnitud hidrometeorológica que tiene, con impacto entre sí, algo importante, ya comenzaba entonces el interés y el punto de vista que se necesitaba era de la climatología. Entonces este tipo de trabajo permitió dar un avance importante en ese sentido. Terminé mi doctorado y el 2016 y el 2017 reciclé una propuesta, yo había escrito ya algo sobre río atmosféricos, y esa propuesta la reciclé y la propuse acá en el sistema de becas que tiene Chile y realicé con eso mi postdoc en el departamento de geofísica. Y acá conocí a René Garro y Maximiliano Viale. Maximiliano es el investigador de Argentina, pero él tiene una pasión muy grande por los ríos atmosféricos, por lo tanto, antes de la pandemia viajaba continuamente para Chile, yo me imagino que después de la pandemia va a seguir viajando. Saludo Marci si es que está mirando. Y René, bueno, René es un hombre que yo creo que, no sé, a la mitad de la literatura, o no sé, mucha literatura en meteorología y climatología ha estado envuelto en los últimos, no sé, días. Entonces con estas personas avanzamos un poco más ya en el tema de los ríos atmosféricos y lo que quisimos hacer es enfocarnos entonces ahora en Sudamérica. Maxi lideró ahí un estudio en que hizo un algoritmo ahora para identificar estos ríos. Lo que había hecho Garibuio en su tiempo fue para, localmente, para interpretarlo localmente en California o en la costa oeste de Estados Unidos. Y Maxi entonces lideró este estudio para identificarlo ahora en la costa de Sudamérica. Básicamente el trabajo de Maxi, el panel izquierdo muestra una margen satelital, el panel derecho, el producto de este estudio y entrega más o menos las mismas características, ¿cierto? Saber de dónde vienen, qué orientación tienen, qué magnitud traen, entre otras características. Entonces ahí teníamos nuestro primer inventario regional. Posterior a eso, en un estudio que seguimos con René, tratamos de explorar cuáles eran los modos, entre otras cosas, cuáles eran los modos en que podían venir estos ríos atmosféricos, los sabores, también se dice, si se quiere. Entonces vimos que hay dos sabores en que encontramos los ríos atmosféricos. Un sabor, entonces, es el río atmosférico que viene inclinado y otro que viene en un sentido más a lo largo de una latitud constante. Y vimos que esos dos tipos de río tienen consecuencias diferentes. El río que es más zonal, como el de la derecha, tiene asociado mayor temperatura y por lo tanto, en vez de en una cuenca, Chile básicamente son puras cuencas a lo largo de una latitud, todas esas cuencas en vez de recibir nieve, reciben agua y eso se transfiere luego en una crecida importante. Entonces, acá volví a este como pasión por los ríos y tratar de entender qué estaba pasando detrás de este fenómeno ahora en Chile. ¿Cuál era la relación con la precipitación extrema? Es que al menos es lo que me llama la atención. Acá les dejo el ejemplo de una tormenta del 29 al 31 de enero. Para Chile es tremendamente extraño que haya una tormenta de estas características en enero. Si hay algún registro, probablemente el más antiguo no sé, sea de 50 años atrás. Es muy poco frecuente. Y por lo tanto tuvo consecuencias bastante graves. Se perdieron cultivos, se cortaron caminos, gente que perdió la vivienda, sus bienes. Afortunadamente entiendo yo que no hubo pérdidas fatales. Si me equivoco hay alguien que me corrijca, pero me parece que en este evento no falleció nadie. Pero lo que no deja de de tomarlo como un evento importante dado el daño que hubo para la economía en general. esta es una animación de ese fenómeno, de ese río atmosférico. Lo que ven acá en colores, los colores azules más brillantes como el que está acá en la esquina es una columna de vapor de agua mucho más grande. Y lo que ven acá graficado en el tiempo es la tasa de precipitación, los milímetros por hora que cayeron a medida que en este punto donde se ve la flecha a medida que se mueve el río atmosférico. Entonces esto que parece electrocardiograma en un minuto, lo que está mostrando es que hay dos pulsos de precipitación intensa, fíjense, son sobre 10 milímetros por hora lo que es una precipitación fuerte, extremadamente fuerte. Y a pesar de que vemos dos pulsos ahí, la imagen, la animación de la columna muestra un solo río atmosférico. Entonces, aquí lo que voy yo ya terminando con esta charla es lo que de un punto de vista debemos al menos en Sudamérica, ojalá, entender con mayor detalle ahora, qué pasa con los ríos atmosféricos, porque no es un solo pulso el que va a producir una precipitación fuerte, hay una relación mucho más compleja. Y eso es lo que está mostrando esta figura acá en relación a la animación o a la dinámica que trae este río atmosférico. Para lograr eso, y este es mi última slide, lo que quiero hacer es utilizar los GPS, y de ahí el título de la charla. Los GPS son el mismo GPS que utilizamos en el teléfono, entre otras cosas también nos sirve para calcular la columna de vapor de agua. ¿Cierto? Y en Chile, bueno, Chile es un país muy sismológico y como pueden ver en la primera imagen, o en la imagen que dice todas las estaciones, está lleno de GPS. Y hay mediciones de ahí de al menos 27 años. No todos estos puntos, si empezamos a filtrar los puntos que tienen 10 años quedan aquí, están como fragmentados entre el norte, la zona central y muy dispersos en el sur. Y ya algunos que tienen más de 20 años que ahí nos quedamos como con 5 estaciones. Lo interesante de esto es que las mediciones GPS son cada 5 minutos. Y en esta última figura les muestro en azul la variación de la columna de vapor de agua medida con GPS y en naranjo la tasa de precipitación en Santo Domingo. Santo Domingo está donde se ubica esta flecha negra en el mapa. Entonces vemos que hay una relación entre el momento en que la columna aumenta drásticamente y precipitación que observamos en superficie. Ahora, ahí hay un montón de preguntas que hay que responder. Por ejemplo, este umbral que representa la línea roja no sabemos si es constante, no sabemos si va a variar en el futuro, ¿cierto? No sabemos si es constante en el tiempo o constante para todas las estaciones. Probablemente no va a ser el mismo que la guía y la precipitación en la parte más subtropical de Chile o en la parte austral de Chile. Entonces, eso, esa dinámica relacionada con la precipitación que se observa en superficie es parte del esfuerzo que ahora voy a llevar a cabo junto a René y otros investigadores y, bueno, ojalá Maxi y el investigador. Así que, también si hay alguno de ustedes en el público interesado, por favor, no duden en contactarme también. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Entretenida la charla. Tenemos todavía tiempo para hacer algunas consultas. Nos han llegado algunas consultas de quienes se lograron conectar vía YouTube. Algunos habían mandado algunas consultas previas. Así que, la primera consulta es para Rosimar. Nos preguntan sobre la temporada de huracanes que acaba de comenzar. Entiendo que la temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y como la temporada del año pasado fue extraordinariamente intensa o al menos extraordinariamente activa, digamos, es decir, hubo muchas tormentas con nombres, preguntan cuál es el pronóstico para esta temporada y si podría ser tan o más intensa que la previa. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy importante. Sé que el año pasado pues nos preguntábamos cuándo va a culminar esto porque cuando creíamos que ya no quedaban letras en el abecedario comenzamos a utilizar las letras en el abecedario greco porque había tantos sistemas. Pues el pronóstico para este año lamentablemente es que tal vez podamos esperar una temporada activa. Tal vez no tan hiperactiva como lo fue el año pasado pero se espera que podamos ver una cantidad de sistemas tropicales de hasta 15 tal vez 17 sistemas tropicales lo cual sería por encima del promedio y eso se debe a sí iba a mencionar rápido que eso se debe a que pues hay un fenómeno muy importante que se llama el fenómeno del niño o la niña y pues resulta que este año pues nos encontramos en un año de transición así que pues depende de cómo pues evolucione ese fenómeno pues es como ese número prognosticado pueda subir o bajar pero lamentablemente pues dadas las condiciones de la atmósfera se espera una temporada bien activa. Sí, Rosemar yo te quería contra preguntar para decías que este año podríamos tener una temporada activa con más temporadas del promedio de los valores típicos ¿cuánto es en un año en una temporada típica el número de tormentas con un nombre que usualmente se registran? Es entre sí es entre es alrededor de 12 entre 12 a digamos entre 10 a 15 si tomamos pues un récord bastante amplio Ok, gracias La siguiente pregunta también nos había llegado antes y es para Raúl está relacionada con la geografía de Chile no es sobre ríos atmosféricos es sobre tornados entonces en Chile se han comenzado a registrar tornados antes había oído en el pasado pero me parece que hace un par de años Raúl me corrige si estoy equivocado hubo un brote de tornados registrados que algunos colegas incluido creo que tú también estuviste involucrado hicieron un muy bonito paper al respecto entonces la pregunta dice está relacionada con eso entonces se pregunta esta persona que nos escribió ¿cuál es la influencia de la geografía en los tornados? ¿por qué hay tantos tornados por ejemplo en Estados Unidos o en Argentina también ¿por qué hay tan pocos tornados en Chile? ¿y por qué están comenzando a haber más? esa es la pregunta sí claro en Estados Unidos está el este como el tornado en Argentina de hecho es una de las cosas curiosas en Argentina no se observan tantos tornados se observan tormentas severas granizo enorme del puerto de una pelota de fútbol pero tornado hay poco registro en Chile también se pensaba se pensaba hasta este tornado que le llamamos 2018 si no me equivoco que Chile no era un país de tornados y claro la evidencia empezó a registro histórico anecdótico empezó a dar cuenta de que sí había bien los mecanismos son distintos lo que se vio acá en el caso de Chile era que hubo un cape muy importante y también el sisalle fue creemos más importante que el cape los cape de acá por ejemplo que esta energía que sirve para levantar una masa de aire en Estados Unidos se observará no sé sobre no sé 5.000 no sé es un cape muy grande acá ando en alrededor de los 400 500 unidades entonces estamos en un ambiente de bajo cape pero un chair importante y eso es lo que hace la topografía la topografía ayuda a que se que se disculpe que se realce ese chair ese sisalle que hay en el viento me quedé congelado me parece pero pero se escucha la misma no se escuchamos súper bien bien eso es lo que hace la topografía ok muchas gracias Raúl Rosimar mencionó en su respuesta anterior a la niña y el niño entonces nos contrapreguntan en el chat cuál es la relación entre la niña el niño que sucede en el océano pacífico con la temporada de huracanes que sucede en el atlántico cuando hay la niña hay más o menos huracanes y por qué cuál es la relación muy buena pregunta pues el fenómeno del niño como bien dicen sucede en el pacífico de hecho se le llama el niño porque fueron pescadores en Chile que notaron que durante pues lo que es la navidad cuando viene el niño Jesús pues a veces la pesca pues no era tan buena como en otros años el agua estaba demasiado cálida se preguntaban qué estaba sucediendo y pues por eso decían viene el niño no va a haber mucha pesca y pues esa es la me gusta pues contar eventos históricos así porque mucho de lo que hacemos en estudios de la atmósfera se trata o se ha inspirado por datos curiosos como ese pero sí pues las relaciones que durante el niño las aguas en el pacífico en el pacífico este o sea las aguas del pacífico que dan a América central y del sur pues están más cálidas de lo normal y eso lo que ocasiona es que haya bastante pues bastante nubosidad bastante aire ascendiendo y pues la atmósfera le gusta estar en un balance así que el aire que sube tiene que expandirse y eso lo que ocasiona es que los vientos en las capas altas de la atmósfera se vuelven muy fuertes en el Atlántico entonces ya recordarán que en mi charla les dije que una de las condiciones necesarias para que se puedan formar los ciclones tropicales son corrientes de vientos débiles pero durante el niño los vientos suelen ser fuertes en el Atlántico y pues por eso tendemos a tener menos huracanes del promedio durante el niño en el Atlántico pero más en el Pacífico durante la niña pues es lo contrario pues es más los océanos están fríos en el Pacífico cerca de las Américas pero más cálidos cerca de Asia y pues los vientos en el Atlántico suelen ser más débiles y pues tenemos condiciones más favorables para el para la formación y el fortalecimiento de los huracanes en el Atlántico así que en resumidas cuentas el niño significa pocos huracanes la niña significa muchos huracanes en el Atlántico Gracias Rosimar yo había escuchado también la historia de que fueron pescadores los que le dieron el nombre al niño pero había escuchado que habían sido pescadores peruanos yo soy de Ecuador y también había escuchado que habían sido pescadores ecuatorianos entonces para que no se enoje nadie digamos que fueron pescadores latinoamericanos los que vieron el nombre el niño a mí al menos la historia me la contaron con pescadores peruanos así que sí pero eso es como el pisco está en disputa pero eso es tema por otra otra historia tengo una pregunta que llegó también por el chat esta la hizo con nombre y apellido Diego Campos Diego Campos estuvo con nosotros en una de estas conversaciones hace el año pasado es meteorólogo famoso en Chile de la dirección meteorológica de Chile experto en el niño así que supongo que esta pregunta viene con trampa es para Raúl la pregunta dice ¿qué relación hay entre huracanes y ríos atmosféricos? ¿los ríos atmosféricos también alimentan de humedad a los huracanes? tal vez Rosimar ayuda en eso pero la pregunta es ¿qué relación hay entre los ríos atmosféricos y los huracanes? buena pregunta con trampa con trampa sí si me ponen eso una prioridad ninguna no a ver lo huracán es un fenómeno tropical y acá ya tiene dos partes de respuesta es un fenómeno tropical los ríos atmosféricos por otro lado son forzados por la dinámica de los ciclones tropicales los sistemas de baja presión la formación de un frente frío sin embargo yo he visto ya en más de una ocasión estudios en que llaman ríos atmosféricos simplemente al flujo de humedad no necesariamente estando asociado a un frente frío como es la definición clásica quizás que quedó ahora o que está actualmente en el glosario de la Asociación Americana de Meteorología entonces por ejemplo he visto estudios que en China sin ser sin haber frente frío ni baja presión ni ninguna de esas características hablan de un flujo de humedad concentrado en el territorio como río atmosférico lo mismo me ha pasado o sea lo mismo vi en algún estudio que habla del vapor de agua que desciende desde el Amazonas hacia Argentina hacia el sur también he visto que lo nombran como río atmosférico entonces ahora le paso la pelota a Rosimar porque quizás dentro del área de huracanes el flujo de humedad también se le llame río atmosférico no lo sé y pues como bien indicas los ríos atmosféricos mayormente están acompañados o suceden en compañía de ciclones extratropicales así que con huracanes pues por lo general no vemos lo que son ríos atmosféricos pero cuando los ciclones tropicales o huracanes se mueven hacia latitudes altas y se convierten en ciclones extratropicales que entonces tendrían ese frente frío pues pueden ocasionar río atmosférico un evento que que recuerdo bien si no me falla la memoria fue el huracán Katia recientemente bueno recientemente en los pasados cinco años que llevó un río atmosférico al Reino Unido y fue bien impresionante yo nunca había visto algo así llevando humedad desde digamos desde el Caribe hasta allá hasta el Reino Unido pero sí pues como bien dice doctor Raul lamentablemente pues sí también he visto que simplemente el clujo de humedad se le llama río atmosférico en cuanto a los huracanes pero suele suceder más bien cuando los huracanes pasan a ser ciclones extratropicales gracias Rosimar mira tenemos una penúltima pregunta para ti está relacionada con política supongo que es una persona colombiana que escribió mandó esta pregunta antes entonces se pregunta por la destrucción que ocasionó el último huracán grande de la temporada pasada que categoría 5 que golpeó la isla de San Andrés y Providencia son islas colombianas esas antes de tocar tierra en Nicaragua la pregunta es cómo se puede mejorar uno el awareness es decir sobre todo a los políticos él dice aquí cómo se puede presionar a los políticos para que no demoren las ayudas de emergencia naturalmente eso yo entiendo que no es la función de los meteorólogos sino mejorar los sistemas de alerta y eso lo enlazo con otra pregunta que acaban de poner en el chat que dice con cuánto tiempo antes tú puedes avisar una población que viene un huracán sí gracias a las personas por sus preguntas pues yo no soy política en sí que no puedo comentar mucho respecto pues a las logísticas de política pero la realidad es que pues los huracanes ciclones tropicales los ríos atmosféricos cualquiera que sea el fenómeno atmosférico ocasiona daños a la estructura y sin duda alguna pues debemos exhortarle a nuestros líderes que pues separen fondos para para la prevención primero que nada y luego también para para el recuperamiento luego de fenómenos atmosféricos no solo tropicales sino de cualquier naturaleza así que pues en 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 cortas palabras es algo que pues no es mi área pero es algo que socialmente debemos exigirle a nuestros líderes entonces en cuanto a las segundas preguntas cuán con cuánto tiempo de anticipación podemos alertar a una población sobre los fenómenos de ciclones tropicales la buena noticia que tenemos es que estamos mejorando más y más lamentablemente pues siempre hay un evento en el cual nos sorprende pero últimamente pues ya nos han alertado con hasta 5 7 y en algunas ocasiones 10 días de anticipación pero yo diría que pues para saber a ciencia cierta si un huracán va a afectar un área y cuantos daños podría ocasionar pues yo diría que entre 2 a 5 días es cuando podemos decir con conciencia cierta pues si se va a acercar o no pero pues hay lo que se llama pues la intensificación rápida de ciclones tropicales y eso sucede en un periodo de 24 horas o sea en un día en el cual en un solo día un huracán puede pasar de categoría 1 a categoría 5 y ese es un fenómeno que aún no podemos predecir muy bien así que pues en resumidas cuentas podemos decirte hacia dónde va a ir un huracán entre 2 5 días tal vez 7 días pero cuán fuerte va a ser el huracán y cuánto daño va a ocasionar pues tal vez 1 a 2 días lamentablemente gracias Rosimar vamos a comenzar a cerrar entonces solamente la pregunta esta sobre el tiempo de predicción solamente para mencionarlo la hizo Antonia Godoy en el chat en el chat también comentó Jorge Carrasco un colega meteorólogo también famoso en Chile opinando sobre los pescadores fueron los de Perú yo creo que en la siguiente charla vas a tener que hacer una encuesta es decir a ver escoge el país Ecuador Perú Chile porque ahí ya ves opiniones divididas de quiénes son los que le dieron nombre a el niño ahora sí viene la pregunta creo que Perú es la respuesta correcta gracias por la corrección yo soy de Ecuador y prefiero esperarte y ver los resultados yo lo que sé es que no fueron de Puerto Rico no fueron de Puerto Rico descartamos de Puerto Rico ya ok mira la última pregunta en general está reservada para es una cosa más personal por ejemplo tanto tú Rosimar como tú Raúl han estudiado en el extranjero y probablemente muchos de los chicos jóvenes que se han conectado o que van a ver esta grabación después tienen o están pensando qué hacer de su vida uno decidirse por estudiar alguna cosa relacionada con ciencias atmosféricas o no y dos decidirse dónde y lo van a hacer así que si tienen algún consejo o alguna forma en que estos chicos puedan motivarse alguna forma en la que puedan encontrar su camino así como ustedes lo hicieron este es el momento de dar ese consejo así que comenzamos con Raúl y cerramos después con Rosimar como la estrategia para decidirse en qué lugar en mi caso dentro de los factores ya tenía el antecedente de la Universidad de Colorado que era muy buena estaba en este casi Silicon Valley de la ciencia atmosférica y por otro lado me gustó que para mí iba a ser familiar el paisaje de montaña entonces dije voy a estar seis años afuera lejos de la familia igual creo que va a ser una buena opción que sea parecido para el paisaje a lo que veo yo acá que estoy familiarizado estamos al lado de Los Andes eso yo creo que no sé al menos el sistema de Estados Unidos es tan amplio y hay tantas opciones que en cualquiera yo creo que uno caiga va va a tener un buen camino como investigador y y el segundo quizá factor importante es con quién que sea alguien que esté haciendo investigación aunque no interese no tiene que ser porque exactamente lo mismo pero que haya un buen feeling y feedback entre el estudiante y el investigador para poder sacar también un trabajo de investigación en un tiempo razonable y pasarlo bien en el camino porque si no son varios años que uno invierte de su vida en hacer este trabajo Gracias Raúl a ver Rosemar ¿qué consejo le darías a los chicos que están pensando qué hacer? Sí tengo varios consejos el primero es que pues si desean cursar estudios en las ciencias atmosféricas pues les sugiero que que cursen estudios subgraduados en lo que son las áreas de las ciencias las ciencias físicas tal vez la ciencia química si es algo que les interesa si no las ciencias computacionales o ingeniería también ingeniería de computadoras y o las matemáticas todas esas áreas son áreas que pues utilizamos muchísimo y que pues son atractivas para las escuelas graduadas en los Estados Unidos el segundo consejo que les doy es que busquen oportunidades de internados de verano si es posible yo encontré los internados de verano que yo hice al buscar simplemente internship y este y atmospheric sciences hay muchísimos muchísimos programas que están abiertos para estudiantes de diferentes partes y ahora pues con la realidad de la pandemia que nos ha forzado a abrir más puertas a la telecomunicación verdad y al teletrabajo pues hay aún más oportunidades y pues eso me lleva al próximo consejo que muchas de esas oportunidades pues también te dan oportunidades económicas para sufragar los gastos de ir a los Estados Unidos o de ir al extranjero o donde sea a realizar tu internado de verano y pues por ejemplo en mi caso pues yo vengo de una familia con muy escasos recursos económicos yo ni siquiera hablaba inglés así que pues gracias a estos internados de verano que pues también contenían becas y pues un salario pues pude ir a los Estados Unidos a cursar mis estudios y hacer mis internados y pues aprender inglés porque yo sinceramente pues tenía el inglés que había aprendido en mis clases pero no era un inglés conversacional pero al forzarme a mí misma a ir a un internado de verano y pues creo que esto lo pueden decir muchísimos otros de mis colegas al forzarnos a ir al extranjero y a verdaderamente me van a practicar inglés pues lo aprendimos tanto en forma de comunicación como de escritura así que pues esos son mis consejos gracias Rosimar una última palabrita que sí eso dijo Rosimar yo también igual que tú Rosimar tenía muy inglés muy básico por suerte la beca que tenía incluía perfeccionamiento en inglés pero también tuvo un momento en que dije nunca voy a alcanzar ese nivel pero se fue puro esfuerzo y llegando allá a Estados Unidos se mejora rápidamente también gracias Raúl yo creo que excelente muy muy he disfrutado mucho las charlas mucho la conversación y quiero otra vez agradecerles a la doctora Rosimar Berrios del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de los Estados Unidos al doctor Raúl Valenzuela académico e investigador de la Universidad O'Higgins de Chile agradecerles a todos los que se conectaron y dejarlos invitados porque en dos semanas más vamos a tener otros dos colegas jóvenes buenos entretenidos para una nueva conversación en Conciencia de las Américas muchas muchas gracias a todos los que se conectaron nos vemos chau 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 chau